Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de la polémica y la tensión en el Consejo Deliberante Capitalino. Para hoy, a las 9 de la mañana, había sido convocada una sesión ordinaria, pero los ediles del Frente Cambiemos no fueron al recinto. Por eso cayó la sesión. Los ediles que responden al alfarismo no se presentaron, no se pudo tratar el orden del día. La oposición llamó a una sesión extraordinaria, pero esta tampoco se concretó y así se recalientan los cruces políticos. Y además, también nos vamos a distender porque hoy es jueves, jueves de estrenos, de nuevas propuestas cinematográficas en las salas tucumanas. Esta vez, la cartelera se renueva con cinco películas, diferentes géneros y grandes estrellas. Van a ser la combinación perfecta para disfrutar. Estaremos con el desarrollo de estos y de otros temas a partir de las 8 de la noche. Los esperamos y muchas gracias. ¡Gracias!